Por amarte tanto Por amarte tanto Hoy vivo sufriendo Llorando lágrimas de dolor Siempre me decías Que tú me querías Y que tú serías Siempre para mí Siempre me juraste Que me amabas mucho Y que me amarías Hasta el morir Siempre juraste Que me querías Y luego me echaste Al olvido Es por eso Que ahora me miran Siempre con una copa de vino Ya no pienso Ya no pienso Ni en mi propia vida Ya no puedo pensar Ni en mí mismo Solo pienso Que por tu cariño Soy ser el hombre más perdido Siempre me decías Que tú me querías Y que tú serías Siempre para mí Siempre para mí Siempre me juraste Que me amabas mucho Y que me amarías Hasta el morir Hasta el morir Hasta el morir Siempre juraste Que me querías Y luego me echaste al olvido Es por eso que ahora me miran Siempre con una copa de vino Ya no pienso ni en mi propia vida Ya no puedo pensar ni en mí mismo Solo pienso que por tu cariño Soy ser el hombre más perdido